qué tal gente feliz pokemon day 2024 27 de febrero de muchos años atrás tenemos oficialmente el pokemon day y obviamente se anunció un pokemon present hubo muchos temas especulación ideas etcétera y hoy día nos viene un pequeño directo streaming vídeo desde pokemon de aproximadamente 12 minutillos así que como años anteriores las expectativas están bastante bajas o aterrizadas así que ojalá no seamos como el meme de stuy y no logren decepcionarnos de nuevo pero con expectativas más bajas el impacto o el dolor no es tan fuerte y la emoción o las expectativas extras son mejores así que eso bienvenido vamos a hacer comentarios reacts etcétera para que ustedes también puedan dejar sus comentarios e impresiones de este evento o momento para que el 2024 ojalá aparta de una forma más porque monesca por decirlo así así que eso vamos con esto con el audífono gigante bien música maestro por favor el audio de esto creo que no se estará bien ojalá se pueda escuchar ya lo tenemos con ratita cuqui oh un nose sabe linda la uno pokemon presenta se coma clarucho y chihara los orígenes pobre chihara va a estar así ultracanose viejito hablando las repisas están bastante peladas por decirlo así antes daban pistas con las repisas ahora ya no pero es una milla profesor clavel eres tú sí mira era incursiones de los starter una buena forma de tenerlos para los que no los capturaron por pokemon go se vienen nuestras tandas de pokemon master sex pokemon unite etcétera y pokemon go obviamente hace poco estuvo el evento de de cina y de gisui estuvo bastante entrete hace tiempo que no escuchaba la música del pokemon go y como tengo el celular silenciado de la música ok ah mira como en mostaza cuando salía el snatch eso apareció pokemon con gorrito clásico igual me impresiona que han puesto hartos pokés de la última generación en pokemon go qué es esto raiku caminando por un desierto de estados unidos obviamente me gustan los vinilos y la música imagínate tener un gatito de ese estilo ah pokemon sleep los legendarios también se cansan y duermen pero hay que sentirnos probablemente son chines o pueden salir chines como otros pokés que aparecen el tema es que el accesorio esto es útil pero es caro está caro el pokemon go plus plus master x sex las mejores intros y tráiler de eso en este juego tiene juego como si nada oh ese chine ese era chine la pancita me casi convenció que ese mega tiranita era chine la panza era muy oscura pero no me alcanzo a dar cuenta estoy hablando como los otakos magicones como los reel de meme punto a favor de este presence es que no han puesto a gente a hablar todo el rato ya lo hago porque youtube me están tirando estos trailers cortos y animaciones bien bonitas hechas tremendo cumbión hay que sacar ese audio y reutilizarlo al tiro cápsulas mira idon algún juego algún día los juegos principales llegarán a verse así switch 2 sorprendenos cerulech abril febrero y no me fijé a cerulech cuando apareció mira esa skin papu código licencia de mira idon juegan con la nostalgia de los viejotos como yo toquemos milk milk tank tienes un paquete o un sobre aaaah pokemon cartitas wow parecen como esas aplicaciones de álbumes o láminas de colección como de baseball basquetbol la cara del loco era como chat es solo coleccionar mira tiene un efecto holográfico las caras del actor tan notable son memazos y abajo pone la función de intercambio quizá no esté disponible en el lanzamiento ah mira no sé si se puede jugar yo me estaba asustando ya entonces el pokemon live duró menos que un candy que era hacer la transición del tcg online mira que lindo ese efecto circular y puede armar los cuadros dentro de la aplicación está precioso eso pero huele a dinero o sea a microtransacciones y cosas así está muy bien producida la aplicación muestra la rareza o el poder mira ese labros para poder 2024 diciembre 31 de diciembre game pocket o ser una variante del live o hacerlo como más portátil no sé ah si están los de pokemon master ex es muy posible la calidad que sea pokemon master ex bueno intro mira por el río lupavo y especialmente la imprenta en inglés que tienen fallas los que tengan celulares con pantalla oled lo van a ver mejor bueno son como las aplicaciones que hay como en ipad como del papel infinito que tú puedes conectar un montón de imágenes y armar un cuadro más grande así que tú puedes disfrutar una rápida durante los momentos gratis en tu día nuestras tres empresas están trabajando difíciles para deliver una experiencia divertida para aquellos de ustedes que ya disfruten el juego de pokemon trading card como los que nunca jugaron antes esperamos que vean los resultados de nuestros próximos esfuerzos en el mundo el juego de pokemon trading card game pokemon trading card game pocket super escueto todo esta parte fue más lenta me tenía que explicar obviamente una cosa nueva que va a generarles dinero y ahora será alguna sorpresa decente si ya si you no si ya como chao pero no chao tiene que aprender más de sakurai y smash con sus directs ya sorpréndeme algo más juego de game freak no hay remake de ilkan ni nada de eso confidencial imagina presente el juego plan de desarrollo de ciudad de que humano y pokemon convivan como de mil ocho mil nueve pero es además moderno más moderno está demasiado bonito esto solo será un trailer obviamente o de plano ya nos están mostrando mecánica o cosas futuro para la próxima consola generación torre de kalos orale si es claro pues hay un fleche wow un remake de kalos bueno el pasado de año luminalia plan de desarrollo urbanístico luminalia es como el origen de luminalia pokemon leyendas yes z slash es como el arma definitiva lanzamiento de todo el mundo de 25 no muestra no muestra de gameplay que mello gracias es la única felicidad vuelven las megas obviamente porque luminalia ya fue bonito mientras duró el último segundo si le tenía que poner una nota al tiro sin pensarlo mucho le pondría al directo del 1 al 10 puede hacerlo más internacional le pondría un 8 8 porque porque pokemon legends si más o menos tenemos el estándar que había con legend arceus maravilloso pero si ponemos a pensar que es como el origen de luminalia calos etc va a ser como bastante desafiante por decirlo así no por el juego en sí o sea la historia del juego en sí sino el hecho de que de que va a implicar mucho más temas gráficos motores y cosas y como se fijan acá parece como una especie de papeles antiguos como planos de desarrollo urbanístico como dice pero es como el origen de calos puede ser una calos más francesa francesada miren los edificios o sea tienen un corte como de 1800 1900 finales de 1800 siglo XIX 1890 y tanto pero después la noto que es futurista y es como raro es como mezcla el tema el tema es que este tráiler está precioso y puede ser un volador de luces del puerto un buque en qué sentido de que claro es como la idea de ese lanzamiento de pokeball esos pokés como ahí en terreno se ven bien recuerda dar Zeus ¿habrá algún poké nuevo? eso escondió probablemente no me fijé a ver no puede ser un home edge a ver Absol y ahora dos Silvion peleando con la espadita quizás había alguno y no lo estoy notando porque se ve raro Talonflame y eso principalmente así que la idea se ve demasiado bacán a pesar de que hay muchas como ideadas especulaciones que miren lo que ha pasado un poco con el tema de pokémon en general que por tema desarrollo cambios de consola pandemia pongámosle entre medio una pandemia se le ha juntado como tanto tareas por hacer por así decirlo porque en teoría por los años deberíamos ya estar haciendo hace rato ya por lo menos hace como dos tres años atrás deberían estar haciendo como el remake de quinta generación porque salió entre años dos mil once trece con black and white doce perdón con black and white dos pero esto tiene como el coletazo o que se junta mucho también con pokemon x y que fue el año dos mil trece cuando pegó el salto a la tres de ese por ende tienes como dos generaciones que están muy pegaditas y está en deuda con hacer un remake y tristemente para los que estábamos ilusionados antiguos con el remake de cuarta generación que se lo pasaron a otra compañía generó mucha polémica y problemas por como lo realizaron todo que era como demasiado copy paste y poca innovación como en omega rubia al fazafiro en el sentido gráfico podríamos decir de avanzar maestría así que esto leyendo arceo es como que hubieran hecho pokemon z el tan esperado pokemon z que al final de un tiempo se canceló y tuvieron que meter a sideguard en sol y luna pero yo creo que si des la leyenda del arma definitiva y el tema de como nacieron las mega evoluciones es como 10 de 10 porque sexta generación quedó como muy en deuda podríamos decir con el hecho de la historia y el trasfondo y mucha especulación porque en realidad por posición podría haber sido la guerra entre calos y paldea o quizá con otra región pero posiblemente lo vamos a descubrir más y el hecho de que lancen el juego el 2025 es un poco desalentador podríamos decir pero en serio prefiero mil veces que se demoren dos años en hacer un juego que lo hagan bien a que estén sacando juegos como los fifa o los just dance una vez al año porque claro segura el riesgo de la calidad y el tema también de los equipos de desarrollo o sea más pequeño sobrecarga y que las cosas no estén terminado pulidas así como paldea con su entorno y su mapa así que bien y probablemente también calculando netamente el tema de leyenda se salió si no me equivoco en enero febrero salió como antes del Pokémon Day de ese año y a ver si el 2022 si no me equivoco claro y era una fecha extraña por el hecho de que no era ni antes de navidad y el verano americano está en invierno sudamericano consume tanto etcétera por ende en el mejor más plano optimista podríamos verlo como la misma fecha de leyenda Sarseus pero en 2025 es decir como en enero o sea como en un año más lo cual está bien encuentro que está bastante bien igual te asustó o sea el tema de claro podrían hacer algo súper rudimentario como el estilo de Arseus que es solo un pueblito principal y que no necesita mucho como de gráfica y desarrollo y todo y que equilibre con una exploración o sobrevivencia más de Pokémon Arseus así que bacán pero igual da el miedo que si empiezan a jugar con cosas como últimamente han hecho con los viajes de tiempo distorsiones espacios temporales etcétera la cosa falla y por la fecha y en paralelo a las especulaciones de la Nintendo Switch 2 por decirlo así o la sucesora podría andar buen pie al juego y probablemente sea para nueva generación me tinca mucho porque no sale anunciado la consola solo sale anunciado el juego y ya es ciclo de recambio especialmente porque hay mucha competencia de consolas portátiles para computadoras así como la Legión o la Rogue Alley etcétera así que sí bien un poquito de miedo pero qué bueno que Game Freak tome un poco la dirección de los juegos principales eso también como decía un hecho en general al directo porque fue bastante más rápido no pusieron tanto texto ni cosas en estas como avances o como actualizaciones de los juegos paralelos o de los spin-offs de apoyo y claro tuvieron que como mira es Shiny esa barriga de su Tiranitarus Shiny porque es púrpura no es roja mira qué lindo un Mega Tiranitarus Shiny ¿en qué estaba? ah TDAH no pero es que por ende es como que fue ágil el Pokémon el Pokémon Presents y tuvieron que un poco explayarse en la parte de las cartas que hay un poquito guateo y también así quizá haciendo autocrítica y poniéndome así más como meticuloso Pokémon Company no se caracteriza mucho por ser efusivo o ser como más como extrovertido en sus noticias especialmente con la gente nueva que sale en pantalla por decirlo así y en parte es extraño un poco la gente más antigua que le ponía un poquito más como decimos en Chile más color o más ánimo las cosas o extrañamente también como en los Nintendo Direct donde se trata de jugar un poco más con la emoción y las cosas pero esto lo hace Pokémon Company esto no lo hace Nintendo así que ahí está un poco la sutileza pero dentro de todo bien porque años anteriores hemos estado bastante como en deuda o al debe como se dice de los de los Pokémon Preset pero el año pasado estuvo así muy fome cambio este año bien pero nos quedamos solo con un trailer es como cuando nos mostraron los primeros desarrollos de Pokémon Sol y Luna y eran solo esquemas puede pasar algo igual ojalá que no y ojalá que sea un juego para la próxima generación de consola ya sería suficiente porque con dos generaciones y un juego de spin-off para una sola consola está bien o sea de complementario con leyendas que puede ser una saga o un área que puede desarrollarse muy bien porque Pokémon tiene un lore o personajes muy puedes hacer tantas historias con Pokémon Legends o incluso jugar con esto de los viajes temporales o universos paralelos puede hacer muchas cosas ojalá desarrollen más eso porque le falta la sustancia y claro leyendas podría ser por público más adulto por decirlo así y los juegos va a ser más cómodos introductorios para la la nueva generación eso así que nos vamos con un poquito de imagen de Pokémon ZA claramente hace referencia a Z pero Z por Saigard que era necesario y todos los que alucinaban y que habían sido viudas del Pokémon Z me incluyen en su tiempo porque era como oh Pokémon Z sobre la corba etc ahora van a existir eso ven el plano hay muchos más detalles de ciudades esto vamos a tener muchísimos más detalles que que la misma sexta generación por capacidad de consola eso bueno bienvenido a dejar sus comentarios impresiones que estén súper súper bien aguante de la saga de Pokémon Lanes en general porque es una buen es una buen airecillo fresco de todo eso que estén súper súper bien cuídense mucho mucho y nos estamos viendo y leyendo el próximo video un gran abrazo que tengan buen 20-24 chao Gracias por ver el video.